Un aumento de casos de COVID-19 se está dejando notar en las últimas semanas en las urgencias de los hospitales de la provincia de Ciudad Real. Como ha indicado la gerente de la GAI de Ciudad Real, Isabel Campanario, sí ha habido un incremento de contagios en los últimos días, aunque, como recordó, siempre hay casos de COVID. En este sentido, apuntó que ante situaciones como esta, se actúa reforzando las urgencias si fuera necesario. La sección primera de la audiencia de Ciudad Real ha cerrado, con una sentencia de conformidad entre defensas y fiscalía, un caso de trapicheo de drogas del año 2019 en Ciudad Real y Torralba de Calatrava. Los cabecillas de la trama, dos hermanos, tuvieron el descaro de traficar con cocaína y rebujado, mezcla de heroína y cocaína, en un piso de la calle Pedrera Baja, frente a la misma comandancia de la Guaguía Civil, que lo tuvo fácil para empezar a investigar. La Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real ha registrado ocho donaciones en lo que va de año, según ha informado la gerente de la Gai Ciudad Realeña, Isabel Campanario, en una rueda de prensa promovida por Alcer con motivo del Día Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos. Los 17 donantes donaron 28 riñones, dos pulmones, siete hígados y 15 córneas. Los 17 donantes donaron 28 riñones, dos pulmones, siete hígados y 15 córneas.